Hola, hoy vamos a ver cómo compartir internet desde Google Pixel 7 Pro. Para hacerlo hay que entrar en la aplicación Ajustes, luego en Redes de Internet y buscamos Compartir Internet. Otra vez pulsamos a la pestaña Compartir Internet y para activarlo hay que pulsar ese botonito a la derecha. Esperamos y ya, estamos compartiendo el internet. Justo al lado del icono del wifi aparece otro icono de las ondas. Eso significa que la función de Compartir Internet está activada. Otros dispositivos como portátiles o teléfonos van a necesitar nombre y contraseña o código QR para poder conectarse con vuestro internet que estáis compartiendo. El nombre aparece aquí, es simplemente el nombre del modelo de ese teléfono, lo podemos cambiar y la contraseña la tenemos aquí. También la podemos cambiar fácilmente, hay que borrar, escribir cualquier cosa nueva, aceptar y ya. Pulsando al icono de QR vamos a encontrar código QR gracias al que otros dispositivos se pueden conectar rápidamente con vuestro internet. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias!